Sacha Gutiérrez del Movimiento de Jóvenes Ambientalista destacó la importancia de los huertos familiares y agrega que este año están trabajando en dos comunidades. Lo estamos realizando en dos comunidades, en la comunidad de San Pablo y Los Velasques del municipio de San Rafael del Sur. Sabemos que este municipio es parte del corredor seco de Managua, entonces estamos enseñándole a 30 madres de familia donde se integra toda también la familia a lo que es la elaboración de huertos con el método biointensivo, principalmente por el tema de la carencia de agua y también cómo tener una producción más sana principalmente. Gutiérrez dio a conocer los equipos y semillas que suministraron para dichos huertos. Principalmente nosotros empezamos un plan de trabajo que va aproximadamente de 5 a 6 meses, el tiempo que se requiere para la producción. Nosotros proveemos todo lo que son los materiales, las semillas principalmente y sobre todo la asistencia. Apoyamos el paso a paso a cada familia para que su huerto dé frutos principalmente. Hemos entregado semillas de tomate, ayote, pipián, especias como el rábano, la cebolla, la chiltoma, el tomate, árboles frutales como aguacate, cítricos y mango y también lo que es el tema del abono. Es muy importante que un suelo esté bien fertilizado, que esté muy bien preparado para que también los frutos tengan mejor rendición. Asimismo también nosotros les estamos enseñando a las personas el valor de los nutrientes que tienen los productos que están cosechando. No solamente se trata de cosechar sino también de ver estos productos para qué me sirven principalmente, qué nutrientes aportan a la familia y sobre todo también mitigan lo que es el costo de la canasta básica para el hogar. Los huertos familiares son parcelas contiguas a la vivienda donde se cultivan hortalizas de manera intensiva y continua durante todo el año. Noticias 12 Darlen Tellez